Un paraíso para todas las minas, de norte a sur, de los Tacobuja hasta los Aritos de Perla, la que usa zapatos finos, la chalabota, la sandalia y por qué no, para la Shakira que le gusta andar a pies descalzos. Para todas ustedes, aquí comienza Minas al Poder. Muy buenas noches, bienvenidas de nuevo a un nuevo capítulo de Minas al Poder. Qué bueno verlas, qué bien se ven. Quiero contarles que, al igual que ustedes, he sufrido muchos momentos incómodos en la vida. No sé si a ustedes les ha pasado que es la primera vez que te llevan como a la casa de tu mino, de tu pareja, de lo que sea. Entras, vas muy presentadita, muy señorita, entras y el perro viene a tu pierna y le empieza a hacer un hijo a tu pierna. Y uno como, ¡qué simpático Bobby! Oye, mira, no se cansa, qué bacán. Y como que en la familia te dicen, ¡oh, es a la primera persona que se lo hacen! Y uno, me siento súper halagada, en serio. Y como que no pare tú, en serio, ¿puedes sacar por favor a tu perrito? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No quiero tener más perritos! ¡Por favor! Y te lo sacan y llega otra persona y va el perrito y le hacen lo mismo a la otra pierna. Y ahí yo me pico, Bobby. ¿No era conmigo nomás? Y me pongo celosa porque yo soy celosa. ¿Son celosas ustedes? ¿Qué no? Soy celosa, soy celosa con mis parejas, soy celosa con mi familia, soy celosa con mis amigas y soy celosa con este escenario. Ustedes me tienen que querer más a mí que a ninguna de las otras comediantes. Dicho esto, voy a presentar a la siguiente comediante que es genial. Con ustedes, Hortensia Salvaje. ¡Buenas noches, chiquillas! ¿Cómo están? Bien, pues yo muy bien también. Esta semana, chiquillas, les quiero contar que empecé una nueva vida. Una vida saludable. Incluso empecé a ir a yoga, cabra. Cachen. ¿Ustedes creen que ando con una camisa cañulef? ¡No, pues! ¡No! Lo que pasa es que fui a hacerme el típico chequeo médico y el doctor me dijo que estaba para la goma. Sí. Me dijo que... Lo primero que me dijo fue que tenía que dejar el cigarro. Y yo no sabía que no se podía fumar en los hospitales, así que lo apagué al tiro, por favor. Claro. Al araco, el tonto, nada que ver, pues. Después me dijo... Llegaron sus exámenes, tenchita. Y creo que a Lonton en la PCU le fue mejor que usted. ¡Cachamos! Tiene que empezar a cuidarse, mi amor. O si no, le va a caer el viejazo encima, me dijo. Y yo empecé a pasar el rollo al tiro, cabra. Dije un viejazo por la creta. Ojalá sea como Fernando Clije. ¡Ay, qué rico ese viejo! O ya, por último, el compadre Moncho, po. Claro. Igual le hacemos peño con el viejo, po. Pero no. Lo que él me quería decir es que mi cuerpo se estaba deteriorando, chiquilla. ¿Verdad? Se estaba haciendo mierda. Que tenía que cuidarme. Que tenía que cambiar mi estilo de vida. Ahí me preocupé mucho. Porque cuando uno es vieja, uno no quiere ser el cacho, ¿sí o no? Claro, pues. Uno no quiere dar pena. Ojalá. Nunca me vean con Parkinson. O con mala memoria. O con mala vista. O con mala memoria. O con Parkinson. O con mala vista. O con mala memoria. O sea, ¿de qué estás hablando? Ah, del doctor. Eso. Fue el doctor y me dijo que tenía que dejar el pucho. Que tenía que hacer ejercicio y comer sano. Me pidieron, me pidieron al tiro, sí, que dejara todos los alimentos altos en grasa, cabra. Sí. Que dejara los trans. De ahí que no podía hablar más con la botota. Me dijeron que dejara toda la sal, chiquilla. Pero lo más difícil fue dejar a mi pololo. Verdad. Me dijeron que dejara de comer dulce. Y él es diabético. De verdad, pues, cabra. Si cuando este cabro sube una foto a Facebook, no se la etiquetan los amigos. Se la etiqueta el Ministerio de Salud, pues. Claro. Cachen. Es una pena. Pero hay que hacer sacrificios, chiquillas, por la salud de una, pues. Empecé a tener más actividad física. Lo primero que hice fue subir el Cerro San Cristóbal en bicicleta, cabra. ¿Qué tal? Dos horas me demoré, guan. Peladeaba ahí, peladeaba. Dos horas, guan. Cinco minutos me demoré en bajar. Porque la ambulancia de la unidad coronaria, guan, bajó soplar. Se pasó. Me hice cagar la cuchara. El corazón se me salía del pecho, chiquilla. ¿Verdad? Me latía más rápido que Usain Bolt con cagadera, guan. Terrible la cuestión. A los pocos días, chiquilla, de hacer deporte, me empecé a sentir más livianita. Más llena de vida. Voy a soltar la botella que estoy como la huevona acá. Lo único malo es que cada vez que salía a correr, cabra, volvía con dolor de pecho. Sí, pues. Porque me iba pateando las tetas y todo el rato. Porque la gravedad la afecta a uno, pues. Si no es broma, mire cómo estoy. Tengo el pecho todo morado. Como no tengo plata para pagar el gimnasio, entonces me recomendaron hacer ejercicio en la plaza. Claro, pues. Y yo prefiero ejercitarme en la plaza que en la de dos plazas. Claro. Claro. Me puse a buscar todas las máquinas de ejercicio que había en la plaza. ¿Alguien de aquí ha ido a hacer ejercicio a la plaza? Sí. Esas típicas maquinitas buenas que están ahí. Estamos todas pobres, guan. Estamos todas cagadas. Es verdad. Yo tenía que ir tempranito así a hacer ejercicio. Porque apenas se oscurece ahí por donde yo vivo, empiezan los deportes extremos. Claro. La esgrima con estoques. El lanzamiento de bala con escopete hechiza. Claro. El asalto con garrocha. ¡Ah! Es muy fly esto donde vivo yo, chiquilla, es verdad. Pero los otros vengan a hacer ejercicio en las máquinas y ahí en la plaza. Es que cuando uno está ahí, te empiezan a mirar como bichos raros. Mira a la vieja guana a hacer ejercicio. Bueno, capaz que se muera la vieja ahí, guan. ¿Por qué? Me subía la típica máquina esa que tú te subías y al volante. Y empezáis a girar el poto como la guana, ¿sí? Ahí estaba yo. Estaba mirando para todos lados. Para que no me viera nadie, si es la cuestión de vergüenza, po. Hice el primer giro al volante, chiquilla, y adivinen lo que pasó. Hice así. Tremendo. Qué vergüenza por la cresta. Iba todo tan bien. Se escuchó en toda la plaza si parecía que tuviera eco. Todo el mundo se dio vuelta a mirar así. ¡Guau! Pues yo, haciéndome la lesa, me quise hacer la tonta así. Dije, ¡uy! Puta, que chirrea esta máquina. Claro, haciéndome la tonta ahí, pues. Y el guan de al lado, viejo. Ahora imítan el olor, vieja cochina. ¡Ah, se pasó! Pero para cerrar, mis cabras. Espérenme un poco porque tengo sed. Está muy bien cuidarse, comer sano, ejercitarse. Pero como decimos en Radioactiva, solo se vive una vez, pues, cabra. Por eso, no hay que dejar las cosas lindas y bonitas de lado. No, pues. Yo, por ejemplo, antes de venir para acá, me comí un completo. ¡Caches! Después de esto, me doy un asado. Claro. Y esto de aquí, es picola, por favor. Claro. Porque aunque sea vieja, aunque sea así, que esté como ustedes me ven, mientras haya fiesta y copete, nunca me va a faltar. ¡Salud, chiquilla! ¡Buenas noches! ¡Tencha! ¡Arriba para la tencha! ¡Puta chiquilla! A mí me pasa que yo veo a la tencha y me imagino que es como la típica abuela la raja, pero que no querís que sea la tuya. ¿Sí o no? Como que es esa viejita que veís en YouTube y la veís una, dos, tres mil veces, güey, pero te cagáis de plancha de que sea tu abuela. No, o sea, a mí me toca una abuela así y yo voy corriendo y me tiro de cabeza por el costanera center. Todo mal. Pero no, pero yo la admiro. La admiro la tencha, de verdad. Porque yo la veo y digo, es una vieja chora. Es que igual te caga la onda porque es esa vieja como que baila como hueona en los matrimonios y después se toma dos manzanillas de pa y le tira los cagados a tu pololo. Y el pololo igual la piensa. A mí me da envidia la tencha. Me da envidia porque así como la ve entera hecha mierda, pero la loca. Igual hace deporte, ¿cachai? Como tiene fe, tiene fe. Y esa cuestión, puta, a mí no me pasa lo mismo. Es evidente, yo no corro ni para alcanzar la micro. O sea, bueno. Y yo digo la tencha, ¿para qué hace deporte si que nadie le mira el puto? ¿Para qué? Me da envidia porque yo traté. Yo quise alguna vez hacer deporte. Sí, no se nota, pero hice el intento, ¿cachai? Y me fui a trotar ahí a esa ciclovía que hay en Pocuro y agarré unas calzas que usaba como para dormir. Obviamente ropa para hacer deporte no tengo. Me puse unas zapatillas cualquiera que tenía. Llegué a correr a Pocuro y ahí caché que nadie me había avisado que ahora para ir a correr había que comprarse ropa. Que había, bueno, ahora hay outfits para correr. ¿Qué es esa weá? O sea, a las locas les combina como el hilito de la zapatilla con el sostén. Bueno, cuando yo era joven, uno se ponía la ropa más picante para hacer deporte. Y ahora hay que invertir en ropa para ir a correr. ¿En qué momento alguien puso eso de moda? Bueno, después entendí, pues. Me puse a correr con mi bolera I love Miami. Bueno, y me hizo pésimo. Quedé ciega. Con las pechugas que tengo son tan grandes que el agua no veía. Y ahí entendí por qué las minas usaban ropa apretada para correr. Para autocontrolarse. Y también me di cuenta de otra cuestión que es inevitable. ¿Qué manera de haber minos que corren? Bueno, es que en las sangucherías no se ve lo mismo. Bueno, Chile tiene mucho mino que va a correr. Y en la ciclovía de Pocuro es una cuestión, te pasaste. O sea, mi máximo ejercicio ahí era así. Mirar, huevones. Minísimo. Es más, se me ocurrió la brillante idea de a mi bolera estamparle mi WhatsApp en la espalda. Después caché que no era buena idea porque yo corría tan lento que no había nadie detrás mío. Los minos estaban todos adelante. Valía la pena invertir en la ropa. Valía la pena ir a apunarme a Pocuro. Valía la pena evaporarme a la cuadra y media de trote. Pero ¿sabéis qué? Eran demasiado minos. Era mucha la minitud. Y esa cuestión, una, en algún momento muestra la hilacha. Si uno no puede mantener la mentira para siempre. Sí, porque yo no corro, pues, y se me nota. ¿Hasta cuándo? Claro, me lo voy a engrupir. Sí, me lo voy a engrupir. ¿Me va a pescar? Sí, me va a pescar, pues soy encantadora. Sí. Me lo voy a llevar al sexo. Y les va a gustar porque soy buena. Pero ¿cuánto me va a durar? El amor les va a durar hasta que descubran que yo en la mañana me voy a comer los restos de suchi que sobraron de anoche. Así que decidí que por más minos que sean, yo no tengo que vitrinear ahí. Porque eso está fuera de mi liga y yo no voy a mostrarle el hache, tarde o temprano. Así que me metí en la cabeza que son súper minos. Pero les gusta más el loli que a mí. Señoras, muy buenas noches. Bueno, como les dije antes, soy celosa. Soy muy celosa y me molesta que mi pareja, no sé si a ustedes les pasa, tenga amigas. Mira con la que salió ahora, amigas. ¿Para qué quería esa hueá si me tenía a mí? ¿Qué tanto le tienes que contar a ellas que no me puedes contar a mí? A ver, yo voy a ser tu amiga, cuéntame. Cuéntame. Esta es mi cara de amiga. ¿Qué le quería contar? A ver, cuéntame, cuéntame. Eh, amor, es que... ¿Qué? 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 ¿Como amiga ya me aburrí de ti? ¿Qué? No, le quería contar que mi novia es un poco celosa y me tiene los nervios de punta. Como amiga, te aconsejo que te des con una piedra en los dientes, que esa mina, esa tremenda mina está contigo. Solucionado el problema, ¿me querés contar otra cosa? No, ok. ¿Estamos bien o estamos bien? Por eso yo espanto a todas las amigas. Las espanto, que las quiero lejos. Pero yo sí puedo tener amigas. Y amigos también. Es que ellos me escuchan demasiado. Demasiado en verdad. ¿Estás bien? Pero la comediante que viene a continuación es mi amiga. Pero ni cagando se la presentaría a mi marido. Ni cagando. Porque es muy bonita. Con ustedes, Valentina Zaini. Hola, buenas noches. Bueno, antes de comenzar me gustaría darle gracias a la Alison por haber visto que era demasiado bonita. En serio. Estoy demasiado contenta porque por fin que él mi primera pega. Y fue demasiado bacán. Como que... Caché en Facebook un amigo que puso como que necesitaba gente demasiado proactiva para trabajar. Como demasiado hiperactiva. Y que ojalá anda, pudiera trabajar de día y de noche. Y para mí es la raja porque hago yoga vikram. En la mañana entonces me quedaba demasiado perfecta. ¿Cachai? Y la cuestión es que fui al casting porque salía como una estrellita abajo que decía casting obligatorio. Y yo me obligué a ir nomás, pues obviamente. Y llegué y pregunté... Hola, acá es el casting para la pega, que no sé qué es. Y me dicen como... Valentina Zaini, adelante. Y yo entré y le dije... S-A-I-N-I. Ese es mi apellido. Valentina Zaini. Me quedé esperando y me empezó a dar demasiado nervio. Porque me empecé a dar cuenta que todas las minas que salían antes tenían un desplante demasiado heavy. Eran como demasiado seguras para caminar. Como que no sé, pues iban a la diagonal de esta forma. ¿Cachai? Como... Después miraban como para la izquierda así. Caminaban para acá. Después a la derecha. Después como que se colocaban en la cruz y decían como... Hola, mi nombre es Daniela Evelyn. Yo llevo tiempo trabajando en promociones, activaciones, supervisión. Y también tuve un momento en que estuve trabajando en caja de horario parcial. O sea, yo siento que uno siempre aprende de las cosas nuevas. Y en verdad como el desplante que tenían era loco. Porque acá como el director como que les dijo... A ver, Daniela Evelyn, ¿cómo tú venderías este vino? Si tú me dices que yo te venda esta cepa... Esta cepa tiene taninos de menta con vainilla. Si tú lo huelas de una manera más superficial... Podrías decir que tiene un gusto al serri. Y en ese momento yo full sentimiento encontrado. Porque en verdad no era así. Esos taninos no son de esa manera. Me dieron ganas de decirle como... Daniela Evelyn, no, no vaya a quedar. Dilo bien. Y ahí como que respiré y sentí mi nombre. Sentí las polillas al toque, como... Valentina Zaini, a la cruz. Y me dijo... Eso es. Bien. Suelta un poco la caderita a la derecha. Bajo. Así está bien. Ahora muéstrame ese mentón. Muy bien. Suelta el mentón. Y yo como que en ese momento quise decir algo que era demasiado importante para mí. Y no me quise poner como las demás que siempre se presentaban. O así, o así. Hice algo distinto como así. Bueno, la cuestión es que quedé en la pega. Y al otro día... A mí me cuesta demasiado levantarme en la mañana. Como que estoy acostumbrada a levantarme a las doce y media. A las once es demasiado temprano, ¿cata? Entonces como que me quedé dormida, obviamente. Llegué y la supervisora me quería matar. A mí me dijo... Última vez. Quiero que vendas acá. Que le vendas al cliente. Vender, vender, vender. La hora de colación la voy a poner yo. Y pobre que se saquen los zapatos. Es parte del contrato. Se acabó. Y obvio, va a estar todo demasiado bien. Yo lo voy a hacer demasiado lindo. Todo en serio. Te lo juro. Y ahí empecé yo tranquilita. Así, así, como respiraba y partía. Me cuesta caminar con taco igual. Hola, ¿cómo estáis? Me llamo Valentina. Me gustaría darte un vino para que lo... Y nadie me pescaba. Yo los perseguía. Como... Hola, ¿cómo estáis? Mira, acá estoy vendiendo este vino que es demasiado rico. Lo podéis compartir con pollo, con carne, con pulpo. Se iban tan bien todo el rato. ¡Ey! Está demasiado barato. 9,90. Me iba demasiado rabia. No había ningún católico en el supermercado. Nadie me ayudaba. Y lo empecé a probar, obvio. Igual tiene como taninos, pero no tanto así. Como que yo tengo señales. Entonces como que si me tomé este, me acuerdo como en la ruleta y me tengo que tomar este. Y a medida que iba probando los vinos, me empezó a dar pena la situación. ¿Por qué no te quieren ayudar? La gente tiene que aprender a ser más solidaria. Yo seguía. Hola. ¿Quién es de vino? Mira, pollo, pulpo, cerdo. Tómatelo. ¿Qué le importa? Pasaba a la supervisora y nacía así. Y de repente de la nada me encontré con mi amiga, con la Trini. Y eso la desconocía a una amiga al colegio. Y yo así, Trini, Trini, ¿cómo estáis? ¿Me estáis cuidando? ¿Qué estáis haciendo acá? Ah, vale, ¿no te da vergüenza estar así? ¿Tu mamá sabe que estáis trabajando acá? ¿Le contaste a la tía, o no? Ay, Trini, qué rico que te veo. Te quiero demasiado amigas, te odio, estáis gorda. Estaba gordísima, fea. Y después de eso yo le dije que nadie me había comprado ningún vino, que por favor me llegara para mi casa, porque está dando jugo ya. Y pasó un vino. Y yo ya creía que estaba en la discoteca, po. Era como, oye, ¿cómo te llamás? Y yo me empecé perdiendo el vino. Y yo decía, cualquier cuestión, po. Y finalmente me di cuenta que el trabajo es súper importante, sea cual sea. A mí no me pagaron nada por el día de trabajo, pero... Aprendí harto, aprendí como a estabilizarme el equilibrio. Los zapatos me fue súper bonito. Y otra cosa que aprendí que afuera es que no hay que tomar de día, como dato. Buenas noches. Hola, hola, hola. Mi nombre es Valentina. Te voy a atender hoy día y va a salir todo demasiado bien. ¿Por qué me mira así? ¡Oh, chuta! Que se me baja esta cuestión. Sí, sí, tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. El cliente siempre tiene la razón. Hola, permiso, que voy a limpiar demasiado esta mesa para que esté demasiado limpia, ¿ya? Vamos a limpiar, a limpiar. ¡Uh! Yo jugaba con eso cuando era chica, me encantó. Ahí va, calma, ya. Todo arriesgo en la espalda porque llegó el momento del cumpleañero. Eso, endereza la espalda. ¡Feliz cumpleaños! ¡Uh! ¡Feliz cumpleaños! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué onda? ¿No era el cumpleañero? Ha estado bueno hoy día, ¿ah? Uf, estoy cansadita igual. Ay, perdón. Vamos a barrer todo país yéndonos ya. Pero usted no se preocupe, ¿eh? ¿Qué raro? ¿Qué? ¿Quiere mi autógrafo? Ah, la cuenta, dale. Al tiro te la traigo. Yo soy nueva, pero soy demasiado proactiva. Ahí está para que pueda pagar. Chao, buenas noches. Gracias por todo. Chuta. Bueno, igual tiene razón. Sí, tiene razón. Voy a hacer una pregunta y quiero que me respondan en serio. ¿Cuántas de las que han estado aquí les ha tocado ir solteras a un matrimonio? ¿Cómo que? Obvio que obo. ¿Sabes por qué? Porque cuando las novias están de novias, dejan de ser tus amigas y se transforman en unos monstruos. Unos monstruos manipuladores. Unos monstruos capaces de hacer lo que sea para que ese matrimonio sea lo que ella ha esperado toda la vida. Y por eso te dicen mentiras. Te lanzan señuelos, carnadas para que tú piques. Y te dicen, amiga, no te preocupí. Yo he pensado en usted, mi amiga soltera, obvio. Y por eso invité tres solteros por cada soltera. ¿A quién no le han dicho esa weá? No, si el problema no es ese. Si ella invitó tres solteros por cada soltera. El problema es, ¿quiénes son esos weones? La que hizo eso cuando se casó fue nuestra próxima comediante. Así que quiero dejar con ustedes a una manipuladora del demonio. Con ustedes, nuestra querida y angelical Alison Mann. Oye, yo no diría que soy manipuladora, manipuladora, así como... Ay, qué manipuladora que soy. Lo que pasa es que cuando yo quiero algo, lo tengo. Cuando lo tengo, ya no lo quiero. Y cuando lo tiene otra, lo quiero de vuelta. No, si las mujeres somos manipuladoras, porque yo estoy segura que a todas las que están acá, les pasa lo mismo que a mí. Porque todas las minas tenemos a un weón que nos jotea. Aparte de nuestra pareja. Todas. Y no empiezan a mirar a sus amigas y decir, ¡Una, yo no! Las conozco. Son de mi gremio. Y caché que uno está casada, uno está casada, uno está emparejada, pero nunca cortáis a ese weón. Porque siempre lo puedes necesitar para algo, ¿caché? Entonces él te pone mensaje, así como, ¡Oye, que te veías rica hoy día, si estuvieras soltera, no te me escapáis! Y uno, ¿qué debería hacer? Decirle, pero no estoy soltera. Estoy comprometida, así que adiós. ¿Y qué hacemos, amigas? Te llega ese mensaje y tú le pones, ¡Ja, ja, ja! Que no quiere decir, ni me gustas ni nada. Es un maraqueo, ¿no? Es que todas lo hacemos, yo lo sé. Porque caché que en cualquier momento voy a terminar y necesito tener el de reserva, ¿bú? Pero yo digo, en algún momento voy a terminar, pero yo no soy capaz de terminar una relación. Me da mucha pena, ¿caché? Y necesito que me pateen. Necesito que me hagan la pega. Puedo estar un año ahí, pero necesito que él me patee. Entonces lo ayudo un poco. Primero le reviso todo para ver si tiene algún mensaje y el weón es fiel y no me caga, ¿caché? Reviso boletas y no me caga. Entonces voy más allá y me hago un Facebook falso. De foto perfil pongo la media mina. Lo agrego. Me hago amiga de sus amigos, hago toda la red, ¿caché? Y me lo joteo. Y de repente le pongo, juntémonos. Y el weón me pone, no, estoy comprometido. Pústala. Fiel el tonto. Entonces después le hablo a él para que me patee. Le hablo mucho de mi ex. Le hablo todas las bondades que tiene mi ex. Sabéis que él era bacán. Ay, ni siquiera sé por qué terminé con él si era tan bacán. Me encantaba tanto. Ay, extraño hasta a su mamá. Ay, ahora que pienso en él, mi vida hubiese sido tan feliz. Y el que me dice, pero ahora estás conmigo y yo te amo. Hasta que voy más allá y le digo, ¿sabéis qué? Tengo una enfermedad de transmisión sexual. Ya. ¿Cuál, mi amor? Una que, que, ay, no inventé el nombre. Una que es contagiosa. Contagiosa. Mira, de hecho la googleé. No la googleé, es tú que te vas a contagiar. No, no lo hagas. ¿Cachai? Pero no, terrible. No sé ni cómo me la pegué. Creo que me senté en un baño público. No sé, no sé. Y ahí él me patea. Y digo, al fin. Y después, me enojo. O sea, a la primera enfermedad me pateó. ¿No era tan bacán el hueón? Regla básica de la manipulación. Todas la sabemos. Decir lo contrario de lo que queremos. ¿Cierto? Así. ¿Quieres ir donde tu mamá? ¡Vamos! Yo también quiero ir. Vamos donde tu mamá. No, en serio, vamos. Eso sí que en la noche no vamos a poder tener una noche de pasión. Porque, pucha. Voy a tener que trabajar, pero vamos donde tu mamá. Macán. Voy a tener que trabajar toda la noche. Hoy día no tiramos. Mañana tampoco, pero vamos donde tu mamá. No, en serio. Tenía tantos planes para ser juntos. Incluso quería ver una película porno contigo. Pero si tú quieres ir donde tu mamá, vamos donde tu mamá. Si un hombre nos pide ayuda o si cualquier persona nos pide ayuda, las mujeres vamos a ayudar. Porque somos muy buenas ayudando. Nunca decimos que no. Pero esa ayuda te la voy a sacar en cara. Toda la vida. Además, nosotras manipulamos todo. Manipulamos, por ejemplo, lo que queremos comer. Pero le hacemos creer que fue idea de ellos. Entonces vamos y le decimos, amor, ¿qué querés comer hoy día? ¿Pizza o sushi? Y él te dice, pizza. ¿Pizza? Yo hubiese comido sushi, pero comamos pizza. No, en serio. La pizza tiene más calorías y cae un poco mal para la guata. Pero no, pero pidamos la pizza, en serio. Sabes que yo no voy a comer, pero te veo comer. Entonces pidamos sushi. Bueno, pero tú elegiste, ¿eh? Y además todas manipulamos el regalo de cumpleaños. Cuando vamos tarde de cumpleaños o va a ser navidad, uno empieza como a tirarle indirectas, muy directas, de lo que realmente quiere, ¿cachai? Entonces va a ir como pasando por una tienda y le decís como, mira qué linda esa polera en talla S azul. Uy, me encantaría comprarme la... Ojalá que me llegue de regalo por ahí. Y después llega el momento y no te la regalan, pues. ¿Por qué los hombres siempre hacen un regalo que es como más para ellos que para uno? ¿Les pasa eso? Como que llega tu cumpleaños y te dice, aquí está el PlayStation, ¿qué querías? Yo no lo quería. A mí me molesta cuando no me funciona manipular, ¿cachai? Porque la manipulación es la base de mi relación. Entonces cuando no me funciona me enojo. Es como que estoy súper enojada y digo, ¡ay, que voy a sacar partido de esta enojada, ¿cachai? Me van a estar ahí cocinando, me van a atender perfecto con esta enojada. Entonces voy y le digo, estoy muy enojada. Muy enojada. Y el baile me dice, sí, mi amor, me equivoqué, perdón. ¿Y qué hago? Me cagó, pues. O más encima, cuando uno manipula a un hombre, cuando va como, ¿querís que te compre, cachai? Entonces como que tú estás ahí en el baño y le decís como, ¡amor! ¿Puedes ir a comprar toalla higiénica? Pero mi amor, me estoy acostando. Amor, no puedo salir yo. Se va a notar. Porfa, anda a comprarme. ¿Qué te cuesta, weón? Baja y anda a comprarme toalla higiénica. ¿Por qué no puedes ir a comprarme toalla higiénica? Es súper fácil. Ya, mi amor, voy. Y va saliendo y una que hace, ¡ah! Y aprovecha a traer toalla nova y un poco de detergente y también una esponja. ¡Ah! Y ¿sabes qué? Trae yogur para los niños. Me vuelvo histérica cuando un hombre no me contesta el teléfono. Porque cuando está al lado mío, está todo el rato mirando la web. Y cuando no estoy, ¡ay! No lo contesta. Última hora en línea, hace dos horas, ¿cachai? Entonces le empiezo a escribir, como, ¿dónde estás? Mientras más ese, más enojado estoy. Y no contesta. Entonces me empiezo a enojar. Ok, no me contestes, no importa. Y no me contesta, ¿cachai? Y lo llamo. Una vez, dos veces, doscientas. No me contesta. Empiezo a inventar, mandarle un WhatsApp que diga, ¡choqué! Y no me contesta. Y lo empiezo a odiar. ¿Con quién está? ¿Con quién está? ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué no me contesta? Y no me contesta igual. Y ahí me empiezo a preocupar. ¿No le habrá pasado algo? Entonces, como quiero manipular a todo el mundo, empiezo a llamar a su mamá, a sus amigos, a sus hermanos. ¿Sabes qué? Este güey desapareció. Lleva dos horas desaparecido y desapareció. Mando su foto a las cajas de leche, ¿cachai? Lo busco por todas partes y de repente aparece, ¡hola! Y yo, ¡hola! ¿Te pasó algo? ¿Estáis bien? Estoy bien. ¡Hola! Si te llega a pasar eso, invéntate un accidente, güey. Porque si no, cuando llegues a la casa, yo te voy a golpear. Muchas gracias. Buenas noches. Gustavo, hola. ¿Tú sabes si con la marcha nos van a dejar salir temprano? Juanito, ya que anda paseando por acá, ¿por qué no me hace un cafecito? Jefe, estoy tan enferma. Apenas puedo hablar. Finalmente, ¿qué prefiere usted? ¿Que esté una persona enferma o que esté toda la oficina y se vaya para la casa? Ya, gracias, jefe. Oiga, Gutiérrez, yo tengo que ir al doctor, pero el jefe dijo que usted tenía que alistar todas estas carpetas y es para hoy día como se vaya a andar atrasando. Juanito, ¿no sabe nada? ¿Me echaron? O sea, tengo que ordenar todo esto. Juanito, ayúdeme. Venga, venga, ayúdeme a meter las cosas en la caja. ¡Oiga, Juanito! Finalmente, ese era el problema de este trabajo. Que nunca nadie me ayudó con mis cosas. Tuve que hacer todo yo sola. Tanto trabajo que debía. ¿Se le ha pasado una bomba por arriba? No, por arriba no, porque estaríamos muertos. Pero no pueden los bomberos irse cambiando de ropa arriba a la bomba. Yo como que la otra está acá a la caerse. ¡Eh, hijito rico! ¡Te ayudo con la manguera!